Voy a olvidarme de ti Es imposible quererte Si no has de ser para mi Mejor prefiero perderte Tú no sabes comprender A quien de veras te quiere Solo te gusta ofender A quien por tu amor se muere Es mucho lo que he sufrido Nuestro amor fue por demás Por eso estoy decidido Aunque te quiero Te juro mi vida No vuelvo jamás Música Tú no sabes comprender A quien de veras te quiere Solo te gusta ofender A quien por tu amor se muere Música Es mucho lo que he sufrido Nuestro amor fue por demás Música Por eso estoy decidido Aunque te quiero Te juro mi vida No vuelvo jamás Música 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 ¡Gracias!